Cerca de 250.000 personas se dieron cita en Talca, Chile, para presenciar la fiesta Chancho Muerto, que evoca a una tradición campesina de esta zona del sur chileno. Talquinos y turistas nacionales y extranjeros se congregaron en la Plaza de Armas para degustar exquisitos platos preparados con cerdo y diversos vinos del Valle del Maule. El humo del carbón y leña se mezcla con el intenso olor a carne asada o guisada, según la preparación especial de los chefs elegidos por la organización, para resaltar 16 toneladas de cerdo. Con acompañamientos como papas, quinoa o frutas, el cerdo resalta por su sabor y su cuidada preparación, en un ambiente donde siempre suena de fondo la tradicional cueca chilena, el baile nacional. La fiesta más importante de Chile a nivel gastronómico tiene por objetivo sacar la identidad del campo y llevarla a la ciudad y alude al rito social de la matanza del cerdo, la que en zonas rurales del Maule dura tres días y reúne a las familias y amigos. Con información e imágenes de Julio Grait, corresponsal en Chile, Notimex.